DJ J No es que yo sea un bandido Es que soy hombre De armas no mal Un DJ TFG Producciones Creo lo que dicen del destino Mi suerte la consigo a los bananos Hoy quisiera verte y no he podido Quisiera saber donde tu estas DJ J Yo soy un hombre De armas no mal Con los problemas Yo voy de frente Nadie me viene a insultar Pues soy de sangre caliente Pues yo de nadie me dejo Aunque también soy muy decente Trabajé mucho por lo que tengo Y hoy quiero ayudar a mi gente Luché contra la corriente Pero nunca me dejé llevar Yo soy un hombre valiente Yo soy un hombre valiente Yo soy un hombre valiente De esos que nos echan pa' atrás Yo soy amigo De los amigos Con las hembras soy un galán Extraño mucho mi pueblo querido Y nunca lo voy a olvidar Que nadie se meta conmigo Seguro se van a estrellar Y no es que yo sea un bandido Y no es que yo sea un bandido Es que soy hombre DJ J Y ahí me estoy mamasotas No creo lo que dicen del destino Mi suerte la consigo a los palazos Peludo los problemas del camino Si tengo que morir muero peleando Amigo del peligro y la aventura Me gusta que me salgan buenos gallos Para que se comporten a mi altura Y no salgan corriendo luego al rato Me dicen que me busque otros amores Si no quiero morirme por tu causa No le temo a la muerte Ella es mi amiga Que a los perros rabiosos Que me ladran Mañana cuando quiera voy a verte Me vale si se ofenden los fulanos Que saben que te mueres por tenerme Toda una noche espera entre tus manos DJ J Y ahí les voy mis compas Hoy quisiera verte y no he podido Quisiera saber donde tu estas Lo hago porque yo soñe contigo Amando tu cuerpo una vez mas Lo hago porque yo soñe contigo Amando tu cuerpo una vez mas De amor este paso que he encontrado Este si me ha puesto es a volar Tanto que me tiene idiotizado Solo espero poderte encontrar No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar Milton Núñez Calderón Yui Silva en Florencia No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar Que te busco y te encuentro Mamá Sota Linda DJ J DJ J